¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión estoy muy emocionada porque les traigo un video que me encanta grabar y es el de mis libros favoritos del 2019. Y chicos, siento que ya se me hizo tarde para traerles el video, pero la realidad es que no. Es el primer video del año, así que estamos estrenando el 2020 con todo. Y veía que muchos canales ya empezaron a subir sus top de mejores lecturas y peores lecturas y yo ya tenía muchas ganas, pero para mí el año no se acaba hasta que se acaba, aunque suena bastante obvio. Como que no me gusta cerrar mi ciclo de lecturas hasta que el año termine definitivamente y por eso me espero, aunque de todos modos yo feliz con los videos de los creadores de contenido que ya los han estado subiendo porque son mis favoritos de ver. Ahora, si ustedes saben de alguno de mis libros favoritos y no lo ven en esta lista es porque probablemente esté en la lista de algún año anterior, así que vayan a checarlas porque tengo video de libros favoritos de cada año desde que empecé con el canal. Y otra cosa es que esta lista sí va a tener un orden, me voy a ir del puesto número 10 al puesto número 1 siendo el número 1 mi mega favorito del 2019 y hago la aclaración de que estos son libros que yo leí en el 2019, no que hayan salido necesariamente en el 2019 y creo que eso es todo por esta introducción. Así que procederé a hablarles de mis libros favoritos del año que estoy muy 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 emocionada de compartirles. Antes de irnos al puesto número 10, tengo dos menciones honoríficas que quisiera hacer y una es para los cómics de saga y la otra es para Skyward de Brandon Sanderson. Y es que ambas lecturas me fascinaron, pero cuando estaba armando la lista me di cuenta de que otras lecturas quedaron más cercanas a mi corazón y esa es la razón por la que no están en el top 10, pero de verdad me encantaron. Y ahora sí, en el puesto número 10 tengo The Babysitter's Club o El Club de las Niñeras por Anne M. Martin y me refiero a toda la serie en sí, no a algún libro en específico y de hecho me sorprende haberla puesto en esta lista porque no creo que sean los mejores libros del mundo y tampoco cambiaron mi vida pero a esto es a lo que me refería con lecturas cercanas a mi corazón. Esta serie formó una gran parte de mi 2019. Son libros muy centrados en la amistad y en la familia y tratan sobre estas cuatro chicas que son muy amigas y juntas deciden fundar El Club de las Niñeras en el que cuidan a los niños de su pueblo. Y es real que apenas terminaba de escuchar un libro y ya quería escuchar el siguiente. Porque sí, voy en el libro 7 y todos los he escuchado en audiolibro. El problema con esta serie es que son más de 100 libros y aunque son muy cortitos, no sé si vaya a terminarla. Lo que sí sé es que pienso continuarla durante un rato más porque son libros que me traen mucha nostalgia. No sé, como que me hacen recordar a mi infancia y los disfruto muchísimo. En el puesto número 9 tengo The Wicked King por Holly Black. Este es el segundo libro en la trilogía de El Príncipe Cruel y como ya leí los tres, puedo decir con seguridad que este es mi favorito. Y estaría más arriba en la lista de no ser porque el inicio sí fue bastante lento para mi gusto pero igual eso no le quita lo increíble. Esta serie tiene como protagonista a Jude. Ella es una humana que junto a sus hermanas es secuestrada para vivir en el mundo de las hadas. Y con el paso del tiempo lo que Jude más desea es pertenecer. Pero eso le va a resultar difícil gracias a unos enemigos que se gana entre ellos el principal que es el Príncipe Cardan. Como ya les he dicho en otros videos a mí el primer libro me gustó pero este me voló la cabeza. Con cada página que pasaba más abría mi boca del shock y es que está lleno de intrigas y giros y a partir de la mitad no te da ni un respiro. Y chicos, ese final es uno de los mejores que he leído de hecho todavía lo pienso y me doy cuenta de que sigo sin superarlo a pesar de que ya lo leí hace tiempo y aunque todo el libro me pareció bueno creo que fue el final el que me hizo amarlo además de que Cardan y Jude se ganaron mi corazón por completo. En el puesto número 8 tengo Hermanastra por Jenny Perdonelli y cuando leí este libro jamás esperé que fuera a terminar en esta lista pero con el paso del tiempo me di cuenta de que realmente me gustó mucho y es que no fue lo que esperaba fue mucho más. Este libro nos cuenta la historia de una de las hermanastras de Cenicienta después de que Cenicienta se prueba la zapatilla de cristal y es coronada como reina. Esta hermanastra tiene mucha amargura en el corazón y es que se lo ha ido arrancando pieza tras pieza para cumplir con las expectativas de los demás. Y quiero decirles que su historia me fascinó por completo nos habla sobre el destino y el azar y la magia del corazón humano además de que está lleno de girl power y nos enseña unas cuantas lecciones muy valiosas. Entre sus puntos buenos también está la prosa de la autora es bellísima y en serio que mientras lo estaba leyendo me sentía dentro de un cuento de hadas oscuro e incluso sangriento. Me gustó mucho más de lo que inicialmente pensé. En el puesto número 7 tengo Becoming de Michelle Obama otro audiolibro que escuché y que recomiendo ampliamente desde que salió le tenía muchas ganas y aún así superó mis expectativas. Es una autobiografía y nos cuenta la historia de Michelle Obama desde su infancia hasta su periodo en la Casa Blanca e incluso un poco después de que termina la presidencia de su esposo Barack Obama. Toda su historia es muy inspiradora y me gustó que sentí que pude conocer de forma un poco más íntima a esta mujer que es tan importante y tan admirable y pude ver un lado muy humano de ella. Es un libro que toca temas como el racismo y el ser fieles a nosotras mismas y a nuestras raíces y todo eso me hizo reflexionar bastante aunque sí debo admitir que las partes que me tuvieron más interesada fueron las de el chisme las de la chisma de cómo Michelle conoce a Obama y cómo se van enamorando y todas las anécdotas de cómo se vive en la Casa Blanca I was there for the tea En fin, es un gran audiolibro mientras más avanzaba menos quería que se acabara y eso que son como 17 o 18 horas y quiero aprovechar para recordarles que si se registran a Audible utilizando mi link tienen su primer audiolibro gratis hay en inglés, hay en español y aquí en la cajita de la descripción les dejo el link por si les interesa. En el puesto número 6 tengo Call Down the Hook por Maggie Steve Batter y mi anécdota con este libro es que mientras lo estaba leyendo pensé que no me iba a encantar porque ya llevaba como 100 páginas y todavía estaba batallando para avanzar y es que Maggie Steve Batter tiene algo que aunque escribe precioso hace que vaya lento con sus libros pero ay, no sé ni para qué me preocupé no sé ni cómo me atreví a dudar porque para la mitad ya me tenía conquistada y solo se fue poniendo mejor y es que qué gran libro y qué gran historia se inventó la autora para uno de mis personajes favoritos de The Raven Cycle este es el primer libro en la trilogía del soñador que tiene como protagonista a Ronald Lynch que es uno de los personajes principales en la saga de The Raven Boys y Ronald tiene una habilidad muy interesante que tiene que ver con los sueños y en esta nueva trilogía profundizamos más en ella creo que lo que más me gustó de este libro fue ver el crecimiento de Ronan como personaje y también volver a leer a algunos personajes que quiero bastante y conocer a los nuevos hay algunos nuevos personajes muy interesantes y qué más les puedo decir terminé amando el libro con todo mi corazón en el puesto número 5 tengo Daisy Jones and the Six por Taylor Jenkins Reid y este libro es otra sorpresa para mí porque si cuando recién lo leí me hubieran preguntado si iba a estar en la lista de favoritos del año les hubiera dicho que no la cosa es que mientras más tiempo pasó desde que lo leí más me gustó y no me malinterpreten desde que lo leí me gustó bastante y de hecho lo único que no me encantó fue el final y para mí los finales son muy importantes pero el resto del libro fue espectacular este libro nos cuenta la historia de Daisy Jones y de un grupo de rock de los años 60 y de cómo se unen para formar la banda de rock más exitosa de la época lo curioso es que el libro empieza años después cuando esta banda ya se separó y está narrado en formato entrevista en la cual cada miembro nos va contando qué fue lo que sucedió como ya dije la palabra para definir este libro es espectacular incluso me sacó varias lagrimitas y hubo momentos en los que yo ya no cabía del shock por todas las cosas que se iban revelando sumamente recomendado en el puesto número 4 tengo Heartstopper de Alice Oseman este fue mi descubrimiento feliz del año es una novela gráfica y es lo más tierno y bonito y soft que he leído en mi vida es de esas historias que te hacen creer que el mundo todavía tiene esperanza y la trama es de lo más simple seguimos a Charlie y Yannick en su relación que empieza como una de amistad y poco a poco se va transformando de la forma más dulce y real que pueda existir y chicos yo me la pasé panirleando en cada página y algo que me gusta mucho es que a pesar de que sí hay drama en la historia nunca es para hacer sufrir a los personajes y es que la misma autora lo dijo que hay muchas historias con personajes LGBT en las que todo es sufrimiento y dolor y ella quiso hacer algo totalmente alejado de eso así que súper recomendado lleva dos volúmenes y está a punto de salir en tres y si quieren que su corazón sea feliz deben leerlos en el puesto número 3 tengo Hecha de estrellas por Ashley Herring Blake este es un libro que superó mis expectativas por completo toca un tema muy fuerte de una forma real y desgarradora y bastante emotiva yo recuerdo que terminé con el corazón lleno y muy pesado para el final de este libro yo era un manojo de lágrimas no podía dejar de llorar por todo lo que estaba sintiendo el libro nos cuenta la historia de Mara ella tiene un gemelo llamado Owen a quien ama con todo su corazón y es su mejor amigo la cosa es que Owen tiene una novia llamada Hannah y un día Hannah lo acusa de violación y esto deja muy confundida a Mara porque no puede odiar a su hermano pero tampoco puede no odiarlo después de lo que hizo es un libro poderoso y muy importante que todo el mundo debería leer es de esos que creo que servirían mucho como lectura en los colegios sin duda me dejó muy impactada y me encantó Mara como protagonista se los recomiendo un montón aunque ya están advertidos por si estos temas les afectan mucho ahora sí vamos con mis dos lecturas favoritas del 2019 que como casi siempre creo que hay un empate pero la cosa aquí es que uno me gustó más de forma subjetiva y el otro sé que es mejor de forma objetiva pero como es mi lista yo creo que aquí lo subjetivo gana así que en el puesto número 2 tengo una educación por Tara Westover este es el que objetivamente creo que fue mi mejor libro del año es una autobiografía y la autora tiene una de las historias más fascinantes y a la vez terroríticas que me ha tocado conocer y eso que he leído un montón de historias lo escuché en audiolibro y me dejó muy impresionada Tara es una mujer que nació en una familia mormona de esas que son muy extremistas su papá no creía en la educación ni en la medicina y los tenía a todos sus hijos que eran bastantes haciendo trabajo físico en la montaña Tara siempre pensó que su vida era lo normal pero crece y se da cuenta de que hay mucho más fuera de su montaña y decide perseguir una educación esta es la historia de una chica que jamás pisó un salón escolar y sin embargo terminó estudiando en Harvard y en Cambridge y chicos no saben lo que yo pasé escuchando este audiolibro era un terror auténtico por la pobre de Tara porque a pesar de que su papá no le permitía estudiar ni ir al doctor ni algo tan básico como estar limpia también había una especie de abuso por parte de uno de sus hermanos y mucha manipulación por parte de ambos padres fue sorprendente ver como Tara salió adelante por su cuenta y al final le tocó decidir entre una educación y su familia es una lectura que me dejó muy inspirada y que me mantuvo con el pendiente de principio a fin recordemos que es una historia real y pues lo recomiendo demasiado porque qué gran libro y eso deja en el puesto número uno a nada más y nada menos que redoble de capores rojo, blanco y sangre azul por Casey McQuiston y ahí chicos, ¿qué les digo? al final gana el fangirleo al final gana la fangirl que soy porque para mí este libro fue una auténtica maravilla es todo lo que no sabía que necesitaba y lo recuerdo y mi corazoncito brinca de alegría es una comedia romántica de enemigos a amor y nos cuenta la historia de el hijo de la primera presidenta de los Estados Unidos y de uno de los príncipes de Inglaterra pues ellos dos se odian a muerte pero la vida y la política los obligarán a pasar tiempo juntos y pronto se darán cuenta de que ese sentimiento tan fuerte no era precisamente odio y miren, ya les he recomendado este libro en cada video del canal así que si no lo han leído no sé qué están esperando yo cada vez que pienso en él soy la más feliz y yo juraba que iba a hacer una lectura ligera pero fue mucho más que eso toca temas bastante importantes e incluso me hizo llorar como Magdalena es de esos libros que me hacen querer releer y eso que yo no soy una persona que relea libros porque tengo muchos nuevos que descubrir pero este me hace querer volver a sus páginas para que pueda sentir nuevamente todo lo que me hizo sentir cuando lo leí y pues ya, primer lugar del año muy subjetivo como dije pero es mi lista y lo amo y esos fueron mis 10 libros favoritos del 2019 estoy muy feliz de haber grabado este video y mientras hacía la lista me di cuenta de que fue un gran año de lecturas el año pasado, bueno, el año pasado 2018 solamente tuve 8 favoritos y esta vez tuve 10 con menciones honoríficas y todo entonces qué gran año tanto de lectura y de escritura y pues me gustaría que me dijeran aquí abajo en los comentarios si ya leyeron alguno de los libros que mencioné y si les gustó tanto como a mí y más importante que me digan sus libros favoritos del 2019 y yo creo que ya me voy despidiendo no sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales y que nos vemos la próxima semana con un nuevo video ¡Hasta luego!